Me gusta venir al colegio porque es como si fuera el hogar mío, donde aprendo cosas que son muy importantes. Aprendo a ser una persona muy valorosa, aprendo a respetar a las demás personas y además ayudo a otros para que puedan aprender muchas cosas que ellos no saben. Aquí nos encontramos hoy en el barrio El Bosque, inaugurando una nueva sede del colegio Isaac Newton en asocio entre el Distrito de Barranquilla y el Ministerio de Educación a través del Fondo FIE. Hoy le estamos trayendo más dignidad, más espacios confortables para que los procesos de aprendizaje de niños en zonas como El Bosque sean de la más alta calidad. Indudablemente este es un logro, este es algo, un sueño que ya se ha realizado, lo hemos venido estando desde hace muchísimos años. Tenemos aproximadamente 12 años de espera, gracias a Dios ya hoy tenemos esta construcción que es hermosa, es enorme y ustedes la pueden ver. Bueno, ver esta gran obra, una infraestructura totalmente diferente a la que nosotros teníamos anteriormente, hace 15 años, estamos muy agradecidos los estudiantes, los profesores. Un lugar donde yo me puedo refugiar y me puedo sentir bien alegre con mis compañeros. Estamos en la institución Isaac Newton, una institución educativa en la que entregamos la modalidad de preparado en sitio. La importancia que tiene un alimento, una ración preparado en sitio es que los niños reciben un aporte mayor. Están recibiendo entre el 25% de su aporte nutricional en la mañana y hasta el 35% en el almuerzo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un niño está mejor nutrido, va a tener un mejor desempeño escolar. La educación es vida. Es el legado que cada uno de nosotros le podemos dejar a cada uno de los niños. Si un pueblo, si un país tiene buena educación y el Estado le brinda la educación necesaria a sus habitantes, es un país que está generando mejores posibilidades y mejor crecimiento económico, político y social. Es en cada colegio y en cada aula, con cada profesor y profesora que cree en su poder, maestros y maestras aquí presentes, y que trabaja en asocio con cada familia que cree en su poder, que se puede lograr ese cambio. La educación es un proceso que toma tiempo y en ese tiempo, en la medida en que logra mejorar, cambia como nada la vida de las personas. No hay ninguna inversión y eso se sabe desde todas las ciencias, desde la economía, desde la ciencia social, desde la cultura. Nada cambia a la gente tanto como por la educación. ¡Con la educación en el mundo!